Bienvenidos a un nuevo capítulo de cocina friki hoy vamos a hacer las pizza popas de doctor strange como veis para empezar simplemente vamos a hacer una masa de pizza si queréis una receta detallada de la masa de pizza tengo en mi canal pizza frita masa de pizza tradicional masa de pizza con oreos tengo todo tipo de masas de pizza en el canal así que os invito como siempre a que veáis el resto de vídeos del canal aquí vamos a hacer la masa básica de todas formas os dejaré las cantidades en la descripción del vídeo y vamos a hacer nuestra masa un poco con el robot de cocina aproximadamente durante unos 15 20 minutos y cuando la tengamos con esta textura y esta consistencia la vamos a trabajar sobre una tabla de madera aquí ya la tengo bastante trabajada y simplemente le voy a dar la forma un poco de bola y lo importante es que quede bien lisa sin rugosidades y que quede homogénea vale que la masa esté todo bien integrado después de unas dos horas y media os habrá leudado que es el término técnico en cocina para cuando sube una masa fermentada y lo que tenéis que hacer es pasarlo a una tabla con un poco de harina y trabajarla sin que se le salga al aire yo ahí le doy unas vueltas y simplemente con las manos formando como un cuenco voy a ir dándole la forma adecuada a nuestra pizza aquí ya la vamos a cortar y lo que vamos a hacer es hacer unas porciones que sean más o menos las porciones individuales para cada una de nuestras bolitas de pizza para nuestras pizza popas como veis es un trabajo un poco largo y tedioso y es más repetitivo que doctor strange hablando con dormammu así que aquí tenemos nuestras bolitas que vamos a ir amasando haciendo como un cuenquito con las manos para formar las bolitas si queréis se trabaja mucho más fácil sin los guantes yo normalmente pongo los guantes para que veáis todo más higiénico y para que quede mejor para los vídeos pero hay ciertas masas y ciertas cosas en cocina que se hacen mejor sin guantes y lo que vamos a hacer es freír en aceite de oliva a unos 180 grados hasta que veáis que van flotando y las vamos dorando bien por los dos lados si nunca habéis hecho pizza frita os animo a que probéis a hacer esta masa de pizza frita porque a mí me encanta la pizza frita me gusta incluso mucho más que la pizza tradicional y aquí vamos a poner nuestras pizza popas aquí tenéis una partida vale más o menos va a quedar con esta textura si queréis podéis fermentar un poquito las bolitas una vez amasadas para que queden aún más esponjosas por así decirlo pero yo no quería que se me fuesen mucho de tamaño vale así que las fermenten a 10 minutillos y poco más y vamos a ir poniendo por encima pues lo clásico que lleva una pizza le vamos a poner el tomate el queso y vamos a ponerle en este caso unos trocitos de peperoni o chorizo mejor peperoni vale si lo tenéis cortado en estas rodajas pequeñitas que yo las saqué con un molde y después de ponerlas en el horno a gratinar cinco minutillos aquí tenéis nuestras pizza popas espero que os hayan gustado mucho suscribiros al canal dejarme en los comentarios más recetas friggis que queráis incluso recetas de marvel si se os ocurre alguna y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias